El Partido Socialista tiñe de rojo buena parte del mapa de Castilla y León con 12 diputados, 100.000 votos más y casi un 30% de los sufragios con los que gana en 7 de las 9 provincias de la comunidad, suma los 9 que obtuvo en 2016 y los 3 que pierde Podemos. Tenemos más diputados que el Partido Popular, en fin, y esto puede sentar las bases, ¿no? Para que dentro de menos de un mes, en el 26 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas, también esta comunidad, el gobierno de la Junta, se tiña de rojo. Del otro lado, el Partido Popular pierde 255.000 sufragios y su hegemonía tradicional. Con algo más del 26%, solo logra la victoria en Ávila y Salamanca y cede ocho escaños a Ciudadanos y a Vox. Hay que asumirlo y hay que seguir trabajando para transmitir lo que posiblemente no hemos sido capaces, este PP renovado, este nuevo PP. La gran sorpresa está en la tercera fuerza más votada. Ciudadanos, con más de 280.000 votos, pasa de uno a ocho diputados, con representante en todas las provincias menos Soria y obtiene casi el 19% de los sufragios. Hemos demostrado hoy a los ciudadanos de Castilla y León que hay otra alternativa, que no es ni el PP ni el PSOE. Hay una alternativa para esta comunidad que es la regeneración, la libertad. Vox cosecha en Castilla y León casi 169.000 votos, más del 12%, y entra en el gráfico con un diputado por Valladolid. Podemos pierde 71.000 votos en la comunidad y se queda sin diputados. Pasa a ser la quinta fuerza más votada, a un 2% de Vox. Decepcionados, dicen que hay que hacer una reflexión, aunque no para cambiar las propuestas para las elecciones autonómicas. Va a favorecer el hecho de que la campaña autonómica se centre en Castilla y León, dejando al margen el tema catalán, y pienso también que ahora va a cambiar de tornas el voto útil. El análisis por provincias arroja más titulares. En Ávila el PP cede un escaño a Ciudadanos, aunque gana las elecciones con más del 31% de los votos. El PSOE de Burgos se hace con el diputado que pierde Unidas Podemos y con un 29,3% de los votos se alza con la victoria. El PP pierde un escaño que pasa a Ciudadanos. En León la situación es similar a la de Burgos y el PSOE, con casi un 33% de los sufragios, gana claramente y se hace con el diputado que pierde Unidas Podemos. Los populares pierden uno que pasa a Ciudadanos. En Palencia el PSOE se alza con la victoria y pasa al PP por apenas 1.800 votos. Los populares pierden un diputado que aquí también pasa a Ciudadanos. Por 1.000 votos de diferencia el PP gana en Salamanca sobre el PSOE, aunque cede un escaño que pasa a manos de la formación naranja. En Segovia algo más de 1.000 votos separan al PSOE que gana y al PP que pierde un diputado en favor de Ciudadanos. En Soria se reparten un diputado los socialistas y otro los populares, aunque gana el PSOE por más de 2.000 votos. Los socialistas ganan en Valladolid y son la única fuerza que logra dos diputados. El resto se reparte entre PP, Ciudadanos y Vox. El partido de Abascal logra 45.700 votos, un 13,7% del total. Y en Zamora el vuelco electoral gana el PSOE. Se le suma la cesión de un diputado que pasa del PP a Ciudadanos.